Buenas a todos gente de Youtube, antes de empezar con este aviso les quería decirles gracias, por el apoyo que me han dado, ya somos 100 suscriptores, en verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno el aviso es que, haré un especial de 100 suscriptores, y el cual le llamo, el torneo, sin nombre más barato, pero es que no se me ocurría otro, y bueno de que trata este especial, pues haré un torneo de versus y los personajes los tendrán que decidir ustedes, en pocas palabras, ustedes tienen que elegir un personaje y ponerlo en los comentarios para que aparezca en el torneo, pero quiero aclarar algunas cosas, la primera, el personaje no puede pasar de la categoría edificio, la segunda, si el personaje que elegiste es el ganador del torneo, hará una colaboración conmigo después del torneo, la tercera, no se pueden poner más de un personaje y la última tienen plazo hasta el 4 de septiembre para poner su personaje, si pones tu personaje después de esos días no aparecerá en su personaje, también les quería decir, que mi amigo Kevin Bandicoot 45 Bros, me ayudara con el torneo, bueno eso era todo lo que quería decir, así que adiós y buena suerte a todos.